El nombre de Teresa significa verano o cosechar. Es de origen griego, aunque de su origen latino podemos sacar otros significados como cazadora, experta en caza, u otro mucho más alejado de los anteriores, como milagrosa. Aunque esto está algo más alejado de su origen, podría proceder del prerromano en relación con la raíz ter presente en topónimos como el río Ter o la población de Tera en Soria. Las mujeres que poseen dicho nombre suelen ser personas honestas, directas, que van al grano en todo lo que les concierne, decididas y muy perseverantes a la hora de conseguir sus metas. Además, son sociables y se relacionan con facilidad, les encanta hacer amistades. Saben escuchar a los demás y están siempre pendientes de sus amigos y familiares más cercanos. En cuanto al amor son mujeres entregadas, y siente muy fuerte el amor, siendo además pasionales y sinceras con sus parejas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!